El compromiso es con los jóvenes, los estudiantes y con los habitantes de Celaya, quienes cuentan con espacios modernos y en óptimas condiciones para llevar a cabo la práctica deportiva de diferentes disciplinas y así eliminar el sedentarismo. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Obra Pública en el Estado, José Arturo Durán Miranda, en compañía del rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino y de autoridades educativas y alumnos. En esta pista de atletismo se invirtieron más de 10 millones de pesos en beneficio de más de 4.000 alumnos de este campus. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa contratista Corsisa y requirieron la intervención de más de 4.752 m2, especificó el funcionario estatal. En su construcción se conformó la plataforma a base de carpeta asfáltica en el campo central, la aplicación de cuatro capas de tartán, un recubrimiento a base de poliuretano, acabado con barniz asfáltico y la construcción de un dren pluvial de 400 m de longitud. Arturo Durán Miranda informó que en esta administración estatal se han ejercido recursos superiores a los 800 millones de pesos por parte de la Secretaría de Obra Pública en la construcción y modernización de espacios deportivos en los 46 municipios. Solamente en Celaya, resaltó la Unidad Deportiva de Accesibilidad Universal, la pista de atletismo del Instituto Tecnológico de Celaya y las canchas de fútbol en el Parque Xochipilli, en la colonia Jacarandas, San Juanico y en el fraccionamiento Jardines, por mencionar algunas. El objetivo, insistió el titular de la dependencia estatal, es que nuestros jóvenes tengan accesibilidad a la educación y al deporte para así consolidar una generación exitosa que mantenga el impulso de Guanajuato. Informo para VIA Noticias, Jonathan Díaz.